Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirar Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Me rendí Ante el brillo de tu alma Si, sí, sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba No dudaba Si, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Y ahora que estás aquí Como me apeña el verte llorar Toma mi mano, séntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es ridompible, no llores más, aquí estoy En mi corazón, tú vivirás Desde hoy serán y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirás Dentro de mí estarás, siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón, tú vivirás Desde hoy serán y para siempre amor No escuches ya más, que pueden saber Si nos queremos, mañana y hoy entenderán No sé Tal vez el destino te hará pensar Más la soledad, tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Lo sé Lo haremos muy juntos Pues en mi corazón Créeme que tú Te dirás Estarás dentro de mí Hoy Y por siempre Y por siempre amor Tú en mi corazón Sí en mi corazón No importa qué dirás No sufras ya Lo sé